Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Una nueva arquitectura que se introdujo en la serie de procesadores Alder Lake fueron los núcleos de rendimiento y los núcleos de eficiencia. Esta arquitectura híbrida utiliza dos tipos diferentes de núcleos para diferentes tipos de tareas. Los núcleos P-Core son núcleos de rendimiento diseñados para tareas que requieren mucha potencia, como juegos y edición de video, por ejemplo. Estos son los núcleos que serán los primeros en dar la cara frente a tareas muy exigentes. Mientras que los núcleos E-Core son núcleos de eficiencia diseñados para tareas que no requieran mucho poder de procesamiento y que se ejecutan en segundo plano. Asumen cargas de trabajo mucho más livianas, ya que su objetivo es aligerar la carga de trabajo de los núcleos de rendimiento para que estos se enfoquen únicamente en entregar el máximo rendimiento en las tareas exigentes. Ahora, todo eso suena muy bien, pero ¿qué pasa en los juegos? ¿Qué es lo que a todos nos interesa? ¿Qué es lo que a todos nos interesa? Si hablamos de juegos, los juegos actualmente no se benefician mucho de un procesador de varios núcleos. A diferencia de un procesador de escritorio normal, que puede programar tareas en cualquier núcleo disponible, estos nuevos procesadores de Intel requieren una planificación cuidadosa por parte de los desarrolladores para mover las tareas más demandantes o importantes a los núcleos adecuados. Para eso, Microsoft junto con Intel crearon una tecnología exclusiva de momento para Windows 11, llamada Intel Treat Director. Esta nueva tecnología se encarga de asignar la tarea o carga de trabajo al núcleo correspondiente o más adecuado, tareas demandantes para los núcleos de rendimiento y tareas livianas o poco demandantes para los núcleos de eficiencia. Este combo de placa base integra a un procesador con este diseño de núcleos. Se ha convertido en mi PC principal y lo he estado usando a lo largo de un par de meses. La verdad es que me topé con algo interesante con ciertos programas y en ciertos juegos. Me topé con un error de rendimiento grave durante mi día a día. Mira, por alguna razón, algunos juegos envían la carga de trabajo más demandante a los núcleos de eficiencia, mientras que los otros procesos ligeros del juego se ejecutan en los núcleos de rendimiento, cuando debería ser al revés. Ahora, todas estas placas base compatibles con estos nuevos procesadores de Intel tienen una opción en el BIOS para habilitar o deshabilitar los núcleos de rendimiento y de eficiencia. Felizmente, esta placa base Airyink cuenta con esta opción, y al desactivar los núcleos de eficiencia, el resultado mejoró bastante en los juegos. Si lo vemos de esta manera, lo normal es que el juego debería de ejecutar las cargas de trabajo más exigentes en los núcleos de rendimiento, mientras que en los núcleos de eficiencia se podrían ejecutar otras tareas livianas del propio juego, como el procesamiento de audio, la física de los objetos, la conexión a internet en juegos que sean online o multijugador, etc. etc. Pero aparentemente, algunos juegos no lo hacen correctamente. Esto hace que los FPS caigan y en la mayoría de veces, esa caída de FPS puede llegar a ser de entre 20 a 30 cuadros por segundo. Ahora mismo estoy usando la misma gráfica para capturar el gameplay y eso me resta muchos FPS. Pero en esta imagen podrán ver los FPS reales que el juego arroja sin estar grabando la pantalla. Bien, ahora, lo bueno de desactivar los núcleos de eficiencia es que el procesador puede trabajar a mayor frecuencia en los núcleos de rendimiento. En mi video anterior donde hice las pruebas a este procesador y placa base, el procesador solo llegaba a los 4 GHz en todos los juegos y no estaba nada mal. Pero ahora el procesador llega a superar ese límite que tenía, solo con desactivar los núcleos de eficiencia. Ganamos un poco de overclock y, curiosamente, ganamos más rendimiento. Si tú tienes un procesador de Intel con esta nueva arquitectura de núcleos y estás planeando hacer overclock, entonces deshabilitar los núcleos de eficiencia podría ser una buena idea. Lograrás un rendimiento potencialmente mejor en algunos juegos que lo necesiten, ya que este problema no sucede en todos los juegos. Existe un puñado de juegos que están mal optimizados para este nuevo diseño de núcleos. Así que no es recomendable desactivar los núcleos de eficiencia todo el tiempo. No estoy incitando ni recomendando que vayan y desactiven los núcleos de eficiencia ya mismo, para nada. Mantén tu procesador tal y como está, eso es lo recomendable. Pero esto sí que serviría en casos muy contados y en algunos juegos y programas que te estén dando algún que otro problema de rendimiento. En mi caso, aparte de los juegos me sirvió con el programa DaVinci Resolve. Desactivando los núcleos de eficiencia cada vez que iba a editar un video, logré tener mayor fluidez a la hora de trabajar con el editor. Porque antes me iba todo lagueado y muchas veces el editor se colgaba. Tal vez esto se resuelva por sí solo con futuras actualizaciones de DaVinci Resolve. Pero por el momento yo continúo trabajando de esa manera y me ha ido muy bien. Intel continúa trabajando con los desarrolladores de juegos y también continúa trabajando junto con Microsoft. Las promesas son recientes y los procesadores de Intel con esta nueva arquitectura de núcleos grandes y pequeños recién van por su segunda generación. Así que espero que dentro de poco estos errores desaparezcan y los desarrolladores aprendan a utilizar de manera eficiente la nueva arquitectura de los procesadores de Intel. Toma este video como un video informativo y un dato más que te puede llegar a servir en algún momento. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.